¿Has escuchado sobre Zapping? ¿Has escuchado sobre Zapping? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos grabando un spot para la tele 3, 2, 1... ¡Acción! Cuéntame, ¿qué tiene distinto este spot con el otro? Porque queremos con este apuntar un público de una edad más avanzada, ¿no es cierto? Este más viejo en el puente de este tipo Los viejitos lindos Este es un spot para que los viejitos lindos entiendan de manera más fácil lo que es el servicio Porque claro, cuando ven los comerciales en la tele de repente les tiramos mucha información Y eso de repente marean Después les preguntamos, ¿conocen Zapping? Sí, sí, he visto el guán del moñito Pero después les preguntamos ya, Isarí, ¿de qué se trata? No, es como un canal Entonces, como ya, tenemos que ser más claros con el mensaje Así que estamos haciendo eso hoy Y funciona por internet O sea, vamos a sacar Vamos a sacar Vamos a sacar Ya está grabado Ya está grabado Y ahora estamos en la escena donde se lee este texto Zapping funciona por internet, o sea, no usa cable Acá dejamos marcada la que es en rodaje.com Y en montaje tenemos la otra opción Corroral Son las 9 de la mañana Está amaneciendo Pero en realidad son las 4.20 Este es el secreto Y el Oscar va a... Hola, Gus Hola, Gus ¿Y tú? Oye, ¿qué se siente que estamos grabando un spot? Y tú en plenas reuniones Parte de la vida diaria de Zapping Pero se graban un spot Y siempre hay reuniones Eres rato, ¿no? Qué diferente Es la primera vez que voy a aparecer en un comercial Yo he ido a càstings Pero nunca he querido ¿Tú quieres aparecer en el spot? No ¿Por qué no? Oye, tú también tienes que disfasar de técnico ¿Sí? Cinco minutos después Nacho, Nacho ¿Aquí, Carlos, perteneces? ¿A la cual trabajas? La p*** Le hizo muerdo ¿Y qué haces específicamente? Hacer hoyo en la pared Lo único que hago Tres, dos, uno, acción Nos ponemos como para acá, ¿o no? Yo creo que... ¿Podemos decirle la mano? ¿Sí? Claro Vamos a hacer un campolicano ¡Claro! Qué feo es ese Qué horrible ¿Ese era como el piloto ese? Eran dos, tres canales Este lo podía hacer hablar Oye, ¿has escuchado sobre la televisión por internet? Ese no Tiene botox Un doble ¡Eso! Los mismos canales del cable que ya conoces Pero más barato Y con un montón de beneficios Zapping funciona por internet O sea, no usa cables Pero sin que nadie vaya a tu casa Te esperamos en Zapping.com Te esperamos en Zapping.com Zapping Oye, pregunta random ¿Ustedes tienen Zapping en la vida real? No ¿No? ¿Y tú? Tampoco Ey, no tienen Zapping ¿Ustedes tienen Zapping en la vida real? ¿Ustedes tienen Zapping? ¡Gracias!